24k 18k 14k qué significa la letra k antes de comenzar a hablar de quilates asegurémonos de que todos sabemos que estamos hablando de quilates con k y no de carat con c a menudo se oirán estos dos términos cuando hablamos de joyas el quilate se utiliza para medir el peso de las piedras preciosas y a menudo lo vemos abreviado así con la c quilate es una unidad de masa utilizada para pesar piedras preciosas su abreviatura es ct que proviene de la palabra francesa carat que significa quilate en inglés también utilizan la palabra carat para hablar de quilates y así medir el peso de las piedras preciosas desde que se fabrican joyas muchos joyeros han utilizado oro para sus creaciones cuando oímos hablar del oro a menudo nos encontramos con diferentes quilates hablemos de por qué y cuáles son sus diferencias la abreviatura con la letra k proviene de la palabra griega catarotita que significa pureza y en orfebrería el quilate la k o cat es la unidad de pureza de el oro es decir se utiliza como medida para conocer la pureza en aleación de oro un quilate es una veinticuatro ava parte del total de la aleación del metal o sea uno sobre 24 por eso cuando se piensa en una pieza de 24k o 24 quilates se dice que es oro puro y por lo tanto tiene un gran valor pues la pieza está conformada completamente de oro oro es un elemento químico de color vibrante y lo suficientemente blando para trabajar con él lo que lo convierte en la aleación perfecta para los fabricantes de joyas se considera un metal precioso dijimos el oro se mide por quilates el oro más puro es de 24 quilates este oro es bastante blando demasiado blando para usarlo a diario por lo que se le pueden añadir aleaciones a este oro puro para crear un oro más fuerte al tiempo que se cambia ligeramente el color el de 24 quilates es de un intenso color amarillo con la adición de metales base como el cobre y la plata se obtiene un material más duro con un color amarillo más claro este material es mucho más duradero y está más preparado para ser usado a diario que el oro de 24 quilates el oro de 22 quilates tiene 22 partes de oro y dos partes de metal base el oro de 18 quilates tiene 18 partes de oro y 6 partes de metal común el oro de 14 quilates tiene 14 partes de oro y 10 de metal común y así sucesivamente hasta puede llegar al oro de 8 quilates la mayoría de las joyas son de 18 o 24 quilates ya que son bastante resistentes para el uso diario también es lo bastante blando para que los diseñadores de joyas puedan trabajar con él a la hora de crear piezas que imaginan para sus colecciones la gente elige diferentes kilates por diferentes kilates por diferentes razones las personas más activas pueden elegir 14 quilates porque es más resistente que el de 18 quilates debido al mayor porcentaje de metales comunes cuando menor sea la cantidad de oro más barato será el producto en general el oro de 14 quilates es más barato que el de 18 esto es algo en lo que hay que pensar a la hora de comprar una joya la diferencia de precio no se debe a que el de 14 quilates sea más duradero sino su contenido en oro este sistema de quilates se utiliza para todos los colores de oro como el blanco y el rosa elijas lo que elijas ahora ya sabes su composición hasta aquí nuestro vídeo te invito a suscribirte al canal punto crochet joyería darle like activar la campana para recibir notificaciones y por supuesto darte las gracias hasta pronto